El Ancasti Podcast. La fe se tambalea. Elon Musk felicita, ya hemos hablado de esto, le parece bárbaro, le parece un gran personaje, Milley, qué sé yo, pero no suelta un mango. Salvo Starlink que venía ya encaminado. El resto del ecosistema del gran empresariado internacional tampoco suelta un mango, pese que se va en felicitaciones a Milley. El FMI no suelta un peso. Entonces, se aprobó la octava revisión del programa y se liberaron los dólares necesarios para pagarle al propio FMI, digamos un dibujo contable. Nunca termina de salir esa plata. Y este shock de confianza del que Milley hablaba en su campaña, que iba a precipitar inversiones sobre la Argentina, que ya tenían hablado fondos de riesgo, decía él, que le iban a proveer hasta 45 mil millones de dólares, 45 mil millones de dólares para levantar el cepo, se demora, se dilata. Hay una crisis de fe. Pese a la intensa campaña misional que hace el presidente. El presidente, en la Argentina, hizo dos viajes al interior del país. O sea, salió en dos oportunidades de ese círculo que es la Casa Rosada y Olivo. Tiene una corriente para participar de un encuentro libertario allí y otra bariloche donde habló en el foro ya o ya, ante los empresarios, donde hizo su recordada apelación de que si no invierten, no se van a abrir las aguas y no vamos a salir. Tienen que ponerla. De ahí, tiene una intensísima agenda en el exterior, en estos cinco meses. Fue tres veces a los Estados Unidos. Estuvo en Suiza, en Davos. Estuvo en Israel. Estuvo en Italia. Este viernes va a España a participar de un acto político de Vox. O sea, para ir en contra de Pedro Sánchez, su gran enemigo, con el que confrontó ahí en Davos. Todos estos viajes son para propalar su prédica ultralibertaria, para promocionarse como vanguardia iluminada del capitalismo frente a las hechanzas del socialismo y el colectivismo en defensa de los valores de Occidente, para recibir premios como este del embajador de la luz que le han dado ahí en Estados Unidos, para apoyarlo a Donald Trump en la campaña, en su carrera presidencial contra Joe Biden, para dar testimonio de su fe ultra judía, con lo más ortodoxo de la fe judía. Digamos, ¿cuáles son los resultados de esta agenda tan intensa del presidente? El término de haber de que llega a la Argentina. Ninguno. Esto empieza a ser cada vez más evidente y se empieza a erosionar. Yo noto que ese fenómeno, él pone irónicamente en su posteo de Twitter, fenómeno barrial, ironizando con quienes lo subestimaban y haciendo gala, jactándose de su proyección internacional. Pero toda esa proyección, toda esa celebridad, no tiene ningún correlato en algún tipo de oxígeno económico y financiero para la ultra apretada la economía argentina que sigue planchada. Tiene que esperar el segundo semestre. Ahí va a haber. Hay una serie de dificultades. hay que esperar, digamos, que aprueben la ley base, el pacto de mayo y ahí va a haber inversiones. Bueno, ojalá. Por lo pronto ya están abiertos varios frentes de conflicto. Ante cada situación, bueno, se van generando nuevos conflictos. Algunos que los promueve el propio presidente o la propia ala libertaria a propósito y otros que preferiría no tenerlos. Preferiría que sean sumisos su adversario. El más resonante de ellos, el primero, diría yo, fue con la prepaga. Con la... Sí, la medicina... Que liberó el mercado por el DNU. Los tipos aumentaron su... su cuota se desmadró y Caputo tuvo que retroceder. El ministro de Economía estoy hablando, Luis Toto Caputo, retroceder y tratar de acomodar y hay un conflicto abierto ahí. Hay otro conflicto muy incipiente con el campo por los agroexportadores que están presionando por una devaluación que son dólares que necesitan. ¿Tipo de cambio? ¿Quieren un dólar más alto? Un dólar soja. Claro. ¿Cómo que dio masa? Tenemos pendiente... El de Camesa también, ¿no? Bueno, tenemos pendiente... Tenemos pendiente... Antes de entrar en Camesa... Tenemos pendiente... El juicio por YPF donde está a tiro de embargo YPF. Un juicio donde la Argentina fue condenada va a pagar 16.000 millones de dólares. Está el swap chino. 6.000 millones de dólares o de Jenin. Y tenemos esto que habló usted. Que es el gran conflicto. Que esto ya tuvo una proyección internacional en el corazón del mundo capitalista que defiende tanto mi ley Wall Street. ¿Qué pasó ahí? El Estado le debe a las generadoras que forman parte de Camesa 2.800 millones de dólares. Esa es la deuda acumulada. 600 de esos millones son de diciembre, enero y febrero. Para sostener... Bueno, esta deuda se fue acumulando porque... Y bueno, porque había que sostener el superávit financiero con el que Luis Toto Caputo le da mi ley como insumo para que mi ley vaya por todo el mundo a hacer gala de la celeridad y la profundidad de la justa en la Argentina. Para demostrarle, digamos, al mundo financiero que el país está haciendo un colchón para pagarle. Esto se fue acumulando, no lo puede pagar, se han postergado aumentos de tarifa por el impacto que podría tener en la inflación y el tema inflacionario se ha desacelerado obviamente la inflación después de haberla llevado muy arriba apenas ingresó con la devaluación mi ley, se fue desacelerando y las previsiones, las proyecciones dicen que se va a estancar en un 6-7% sería el 9%, hoy creo que sin forma del abril estaría en torno al 9%, bajaría y quedaría ahí en el 6-7%, imposible levantar el CEPO ante el fin de año y en este marco Caputo le ofrece a la generadora pagarle esa deuda en un bono a 14 años cosa que la generadora rechazaron enfáticamente incluso le mandaron una nota donde sobrevoló la posibilidad de que le hicieran un juicio que alega la generadora nosotros estamos calzadas con apalancadas con créditos internacionales que lo tengo que pagar y usted me da este bono yo voy a tener que ir con este bono a ver si pago eso como hacían los importadores los importadores perdón algunas han empezado a aceptar es como que se empezó a abrir una fisura pero está muy frágil la situación de Toto Caputo y está muy frágil la situación del país en general toda esta espuma que fue el triunfo de Milley la novedad el fenómeno empieza a bajar empieza a quedar expuesta la severa falencia y deficiencia estructural que tiene la Argentina y que Milley parecía que se comía a los chicos crudos cuando cuando asumió acuérdese asumió de espaldas al Congreso con ese discurso virulento contra la casta y ahora estamos en esta situación situación real situación que no es retórica que se oculta bajo esa verda inflamada que tiene el señor presidente en esto se enmarca todos estos discursos que dio él que dimos cuenta nosotros informamos analizamos la semana pasada en Yao Yao primero y luego en el foro Milken que a veces a veces yo sé que el foro Milken ese no no financiista que estuvo preso estuvo preso por estafa que es el modelo Milken de el personaje de la película Wall Street esa protagonista se acuerda por Michael Douglas de Gecko y ahí fue a hablar y pidió a los empresarios aventureros este el la la médula ética de Occidente que inviertan y usa la palabra que apuesten dice la Argentina porque la Argentina tiene tales 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 potenciales bueno los tipos los escucharon lo aplaudieron mucho dicen que les parecen bárbaros los financiistas que timbean eso están chocho están haciendo negocio pero no están las inversiones con alguna proyección con alguna sustentabilidad en Argentina que permitan pensar en una reactivación quedamos cada vez más sujetos a los recursos financieros ociosos que haya dentro del país por ejemplo la banca el sistema financiero ya se ha quedado sin ese ese circuito que le permitía tomar su depósito en plazo fijo pagarle una alta tasa de interés en plazo fijo porque ellos se la cobraban al banco central eso ya no está más entonces esos recursos están buscando cómo colocarlos cómo reactivar eso pero mientras tanto se alarga bueno y no hay cada vez más y está esta dificultad en el senado no costelo no y en en el medio este bueno el gobierno para decir que hay este digamos que la situación es buena sale a decir que bueno se ha vuelto el crédito digamos no es trabajo no es es todo bueno hay que ver para qué es el crédito o sea teóricamente cuál sería el círculo virtuoso que haya crédito por ejemplo hipotecario y entonces se reactiva la construcción y así pero eso no está ocurriendo no está ocurriendo no está ocurriendo porque la Argentina la economía argentina tiene una recesión profundísima sufrió la caída del sistema productivo tremenda y en ese marco mi ley anda por todo el mundo para ese marco polo pidiendo que pongan un peso o sea habría que poner el tango que está acá donde hay un mango viejo gome esto va limpio con piedra pome porque todos lo felicitan mucho pero nadie apuesta como él quiere por la Argentina la fe se tambalea y esto que ha hecho Caputo ha tenido repercusiones porque estas son empresas que tienen terminales internacionales y que cotizan en bolsa entonces cayó muy mal en los Estados Unidos como precedente esto que se quiera colocar patear bicicletear la deuda con un bono a 14 años nada menos con lo cual está también expuesto a crisis el sistema energético argentino de la gente de la gente pero también para el sistema productivo o sea la situación empieza a mostrar toda su complejidad pasado el estupor y el shock de este ingreso abrupto espectacular podemos decir de mi ley al ecosistema político donde se nota mucho eso es en el senado en el senado en el senado se está tratando la ley base que fue sometida a una cirugía unos procedimientos quirúrgicos primero en la cámara de diputados ya desde febrero y esos procedimientos continúan ahí en el senado y ya el gobierno y los operadores del gobierno están entregando cada vez más entregan cualquier cosa con tal de que la ley salga porque necesita imperiosamente el gobierno dar una señal de que está en condiciones o de que puede articular consensos mínimos para darle alguna proyección al programa porque mientras tanto costelo el programa vendría a ser el nervio jurídico de la gente libertaria que el DNU que está suspendido en varios de sus puntos y un DNU así con con el mismo con la misma arbitrariedad y con la misma falta de consenso que mi ley lo puso cualquiera que venga lo puede sacar esto es lo que ve el mundo de los inversores que está encantado fascinado con la figura de mi ley así como puso mi ley puede venir otro presidente exactamente y decir bueno este del número no va más y mete otra cosa digamos exactamente por eso es importante cómo va a salir la ley base cómo va a salir la ley base y parece que va a salir bastante mochadita ¿no? bueno ¿con qué mayoría? no sé parece que bueno ya hay demora no va a haber pacto de mayo no va a haber absolutamente nada ya están convencidos de que esto vuelve a diputados esto vuelve a diputados y en diputados vamos a ver qué pasa ahora acá está el problema central parece que diputados parece que diputados parece que diputados no va a insistir con la con la no si necesita que no no necesita que salga inmediatamente necesita que salga lo más rápido posible para decir bueno los senadores hicieron estas modificaciones bueno vamos con esas modificaciones no se van a poner a digamos a discutir ni a ni a insistir no 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 van a pasar derecho con lo que aprobó diputados no 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 porque necesitan rápidamente que salga para dar una señal ahora acá se ve en esta instancia cinco meses de gestión el gravísimo la gravísima irresponsabilidad del presidente en esa pelea exacerbada de que se inicia cuando él asume de espaldas al congreso cuando él decide ahí continuar el mismo discurso que tenía la campaña contra la casta recordemos si 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 que los gobernadores son de género fiscales que los que los diputados y los senadores nacionales son unidos de rata que son todos ladrones que son todos corruptos que son todos extorsionadores que qué le iba a aguantar bueno todo eso empieza ahora yo no digo que no diría empieza queda expuesto el gravísimo error de orden político que ha sido porque hemos perdido cinco meses no mi ley el país ha perdido cinco meses para empezar a suturar para empezar a tratar de suturar esas heridas que se abrieron allá en diciembre cuando el diagnóstico unánime era que el gobierno de mi ley la administración libertaria asumía con una gran fragilidad institucional en hiper minoría en el congreso en la cámara de diputados y en la cámara de senadores y que eso demandaba un particular esfuerzo en la construcción de alianzas y de consenso para darle sustentabilidad al programa ese era un tema una faceta de este tiempo político que estaba muy clara ya en diciembre ya cuando ganó mi ley y que en diciembre noviembre cuando ganó mi ley basta recordar lo que decían los archivos y hemos estado cinco meses envueltos en estas peleas y ahora resulta que eso es eso era lo que había que empezar a hacer pasada la guerra pasado el combate electoral lo que había que empezar a hacer era tratar de reconfigurar trabajar en la reconfiguración en la reconstrucción de un ecosistema político que estaba diezmado y que es el problema fundamental que tiene el país no mi ley un país que no genera confianza hacia adelante por eso se hacen por ejemplo pergenios como el RIGI como el régimen de incentivo a las grandes inversiones que son las facilidades unos privilegios para los capitales que puedan ingresar en el país desmedido se han empezado a podar y a mochar y a encarrilarlo ahí en el Senado porque hay que entregar todo por la falta de confianza que hay en la estabilidad política del país este es el punto central que no acierta que no acierta abordar siquiera el presidente de la nación un problema de confianza y mientras eso no se resuelva va a ser muy difícil va a ser muy difícil que venga inversiones con algún grado de sustentabilidad que le permitan al país reactivar su economía en la medida que el país lo necesita porque mientras más cae este hombre dice bueno vamos a hacer un rebote en B se demora ese rebote pero mientras más abajo estemos más largo tiene que ser la B la otra pata de la B hoy vamos a conocer el nivel de inflación de Abre cuánto va a alumbrar oficialmente de pobreza cuando se conozca ese número la verdad que va a ser es una gran incógnita y es una gran pregunta entonces estamos en una situación donde se tiene que acelerar el proceso de generar algún grado de confiabilidad confiabilidad perdón hacia esas inversiones que no son solo las del exterior son también las del país para ponerlo en proyectos productivos para que estén en Argentina la fe se están vale acotelo y miles y andas por el mundo cantando donde hay un mango viejo gómez escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5 que no es Jesucristo venido